El proyecto que prohíbe las relaciones impropias entre mayores y menores de edad fue aprobado por el Plenario Legislativo en su trámite de segundo debate. Establece penas de cárcel para las personas mayores de edad que sostengan relaciones, aunque sean consensuadas, con menores de edad. Además, se prohíbe el matrimonio entre estos grupos de población y se refuerza la educación sobre la sexualidad en los centros de enseñanza. El proyecto establece las siguientes sanciones. Será sancionado con pena de prisión quien se haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal con una persona menor de edad en los siguientes supuestos. 1. Con pena de prisión de 3 a 6 años, cuando la víctima sea mayor de 13 y menor de 15 años de edad, y el autor sea 5 o más años mayor. 2. Con pena de prisión de 2 a 3 años, cuando la víctima sea mayor de 15 y menor de 18 años, y el autor sea 7 o más años mayor. 3. Con pena de prisión de 4 a 10 años, siempre que el autor tenga respecto de la víctima la condición de ascendiente, tío, tía, hermano o hermana, primo o prima, por consanguinidad o afinidad, sea tutor o guardador, o se encuentre en una posición de confianza o autoridad con respecto de la víctima o su familia, medio o no relación de parentesco. Estas penas aumentan de 4 a 10 años de cárcel cuando la víctima sea menor a los 15 años. Este proyecto protege la salud y la inocencia de nuestras niñas y nuestras adolescentes. Es un proyecto que establece fundamentalmente la prohibición del matrimonio antes de los 18 años, que eleva la edad del consentimiento de 13 a 15 años y que sobre todo le da al juez a quien le corresponda juzgar la relación impropia, un criterio objetivo al establecer una diferencia de 5 años de edad cuando la menor o el menor tenga 3, de 13 a 15 y el mayor sea 5 años mayor, valga la redundancia, y establece un criterio objetivo también en los menores de 15 a 18 años y establece 7 años de diferencia. Para que esta iniciativa sea ley de la república, solo queda el trámite de publicación en el diario oficial La Gaceta.